Saludos, yo soy Israel Noiz, les voy a platicar algo de síntesis, analógica y digital, espero les ir. El primer tip sería definir los tipos de síntesis, en este caso tengo dos sintetizadores diferentes con dos tipos de síntesis diferentes, el primero es un sintetizador análogo Roland, cuyos sonidos regularmente son más cálidos, tienden a desafinarse. Pero este tipo de síntesis es realmente apreciable, más entre los músicos que están clavados en la música electrónica o en el rock progresivo, y el otro tipo de síntesis que es la digital, que contiene diversos samples o en lugar de osciladores análogos y con estos efectos podemos crear sonidos más reales. Esto se puede utilizar en cualquier tipo de género y la ventaja es que incluso pueden emular sonidos de sintetizadores análogos o de otro tipo de síntesis como la digital FM. Ahora sí que cada sintetizador pues se puede utilizar para cualquier género, nada más es saber sus características a la hora de editar los sonidos y también no esperar que den sonidos que este tipo de síntesis no puedan generar. Tip número 2, vamos a utilizar uno de los recursos más frecuentes en la síntesis analógica para cambiar el sonido, por ejemplo, o el timbre de nuestros sonidos. En este caso lo que vamos a utilizar es el corte de frecuencia que hace más grave o más agudo a nuestro sonido ya que va abriendo el filtro o cerrándolo dependiendo el filtro que tenga cada sintetizador. En este caso estamos marcándolo con un filtro paso bajo. También recurrido en el mismo filtro está la otra función que se llama resonancia que nos hace que el filtro tenga más agudos o más armónicos o incluso llegue a volver a oscilar sobre sí mismo. Esto es muy común en cualquier tipo de... Sintetizadores analógicos y regularmente es uno de los primeros recursos que se utilizan en la música electrónica o dance para darle movimiento a los sonidos. Sintetizadores analógicos y regularmente es uno de esos recursos que se utilizan en el filtro oidos. Sintetizadores analógicas en este caso sobre un sintetizador digital la mayoría de los sintetizadores se componen de varias partes y las podemos unir en uno solo para crear un sonido nuevo en este caso por ejemplo con este sintetizador cort tengo esta posición de vectores en la cual me permite en tiempo real separar las partes aquí veamos por ejemplo el sonido que tengo en el presente aquí este es uno de los sonidos y de este lado está el otro y al juntar ambos tenemos el resultado cada sonido se le puede dar un ataque un envolvente diferente para que den diferentes resultados y creen un sonido más complejo aquí por ejemplo en este caso en el siguiente sonido tengo campanitas con cuerdas vamos a separarlos ahí a cada sonido le podemos dar el volumen y este y la presencia que cada uno necesita aquí vamos a otro y en la mayoría de los sonidos se pueden hacer cosas por el estilo incluso algunos sonidos que puedan tener ya sea frecuencias secuencias o diferentes velocidades en el modulador aquí hago un ejemplo y bueno pues son todos los tips espero les hayan servido de algo y próximamente tendremos algunos otros tips de síntesis y y y y Gracias por ver el video.